Tus dientes están en perfecto estado. Me aseguro de cepillarlos dos veces al día. ¿Estamos listos para la siguiente mascota mágica? ¡Claro que sí! ¿Transfórmate en una ambulancia, Murphle? ¡Equipo dental de mascotas mágicas al rescate! ¿Estás listo para que revisemos tus dientes, amiguito? Ningún problema aquí. Todo se ve bien. Ahora, solo nos quedan las mascotas mágicas en la tienda de mascotas mágicas. ¿No es así? Sí, y habremos hecho todas las revisiones. ¡Vamos, Murphle! Se ve bien. ¿Quién sigue? Muy bien. Veamos. ¡Mmm! ¡Oh, vaya! Tienes una caries. No te preocupes. No es tan malo. Puedo arreglarlo con esto. ¡Oye! ¡Espera, amigo! ¡Oh, no! ¡Está muy asustado! Tenemos que detenerlo antes de que se lastime. ¡Murphle, transfórmate en un caballo! ¡Rena! ¡Dentista! ¡No dar miedo! ¡Miedo! 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 ¡Guarda esa cosa! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Transfórmate en un dragón! ¡Deja de correr! ¡En verdad no es tan malo! ¡Miedo! ¡Oh, vaya! ¿Cómo vamos a detenerlo? ¡Mmm! Necesitamos algo que pueda nadar muy rápido. Y tenga la fuerza para detener su bote. ¡Oh! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un cocodrilo! ¡Ahora, detén el bote, Murphle! Lamento haberte asustado, amigo. Pero es muy importante curar esa caries. Quizás ahora no te moleste. Pero si no haces algo al respecto, te dolerá en el futuro. Está bien, Murphle. Ya lo puedes soltar. ¿Murphle? ¡Murphle! ¡Alertiente! ¡Oh, vaya! Déjame ver. Parece que tú también tienes una caries, Murphle. Pero tú no le temes al dentista, ¿verdad? ¡No! Regresemos a mi clínica. Como nuevos. Y... Como los dos han sido tan valientes, un pequeño regalo. Marple, ¡transfórmate en una pelota de baloncesto! ¡Listo, April! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar!